Padre, hoy quiero confesar que la vida sin amor no tiene sentido, pues tu amor es lo que le da sentido a nuestras vidas y tu amor nos muestra el camino que debemos seguir para poder ser felices y también poder amar a las personas especiales que tú nos has dado. Por eso, en este día, te pido que derrames de tu amor sobre mi vida, me llenes de tu amor puro, santo y verdadero y que de esa manera yo sea herramienta del amor de Dios en un mundo que tanto lo necesita. Te pido, Padre, que todo este día crezcan mis bendiciones en justicia y en amor por siempre y para siempre. En este día, Padre, que comienza, deseo empezarlo solo a tu lado. Sé que al despertar estuviste a mi lado para darme la primera bendición del día y fue la de ponerme este amanecer y disfrutar este día que me quieres dar. Te pido que hoy no falte tu presencia, ni en mi vida, ni en ninguna de mis seres queridos. Te pido que en cada paso que hoy tomaré, en cada decisión y en cada palabra que yo diga, tu presencia sea la que me guíe, porque yo puedo cometer terribles errores y no deseo caer en caminos oscuros y peligrosos por no saber hacer las cosas guiados por ti. Te pido, Padre, que mi vida en este día sea la mejor, porque la estoy empezando contigo. Te pido que este día sea diferente a los demás. Deseo ver, no lo que yo puedo hacer, sino las maravillas hechas con tu poder. Poder verlas en el color de las flores, en el brillo del cielo y mirar hacia los cielos y adorar tu presencia. Dame hoy un día lleno de oportunidades y de retos, pues no tengo que afrontarlos solo, porque a tu lado venzo todos los días los retos de la vida. Dame más conocimiento. Ayúdame a aprender nuevas cosas, más sabiduría adquirir de ti. No dejes, Padre, que mis pies tropiecen. Dirígeme en tu santo camino. No permitas que nada me robe mi fe, ni la esperanza, ni muchos menos el amor que tú has depositado en mí. Te amo, mi buen Pastor. Te amo, Padre amado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.